El agua es el principio de la vida en la tierra y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud. Y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La doctora Silvia María Echeverry nos pide disculpas porque se encuentra en un taco por la lluvia. Entonces lo que vamos a hacer para no perder tiempo es iniciar con la presentación de póster y posteriormente obviamente realizaremos la conferencia tan importante que es cómo se debe actuar ante una agresión al personal de salud. Entonces para iniciar los póster tenemos 15 minutos para la presentación en este auditorio de tres trabajos de investigación. El primero se titula Acciones adoptadas por las mujeres posteriores a la realización de la citología vaginal en la S. Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta durante el periodo 2016-2017 a cargo de un equipo de investigación de la Fundación Universitaria San Martín. Invitamos a los expositores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Arango. Yo soy estudiante de medicina décimo semestre de la Universidad San Martín. Mi proyecto se titula Acciones adoptadas por las mujeres después de la realización de la citología vaginal en la S. Hospital Venancio Díaz de Sabaneta durante el periodo 2016-2017. Mis compañeras son Gabriela Benítez, Carolina Betancur, Laura Cano, Claudia Zuluaga y Carolina Restrepo. Nuestro asesor es Jorge Emilio Salazar. Bueno, la citología cervico-vaginal busca cambios celulares que pueden sugerir lesiones precancerosas o cáncer. Está indicada en mujeres entre 21 y 69 años o menores de 21 años si presentan factores de riesgo, siguiendo el esquema 113 si el resultado es normal. Pero debo informarles que en agosto del 2018 comenzó a regir la resolución 3280 que dice que las mujeres menores de 30 años pueden seguir el esquema 133, mientras que las mujeres mayores de 30 años pueden seguir el esquema 155 junto con la tamización de BPH con el ADN. Es importante informarles que existen barreras estructurales, socioculturales y creencias que influyen en el reclamo del resultado en las mujeres. El cáncer cervico-uterino es una enfermedad prevenible siempre y cuando tenga un tamizaje, un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Por eso es muy importante que todas las mujeres tengan conocimiento acerca de la citología vaginal, es decir, es muy importante que las eduquemos acerca de la importancia de ese examen con el fin de disminuir la morbimortalidad. El objetivo de nuestra investigación fue describir las acciones adoptadas por las mujeres después de la realización de la citología en la S-Hospital Venancio Díaz del municipio de Sabaneta en entre el periodo 2016 y 2017. Listo. Nosotros realizamos un estudio poblacional descriptivo de corte transversal. La recolección de la información fue por medio de una base de datos que nos suministró el Hospital Venancio y ya nosotros nos encargamos de indagar telefónicamente por medio de una encuesta los datos pues faltantes o los datos que necesitábamos para realizar la investigación. Bueno. Les voy a aclarar varias cositas. Cuando el hospital nos brindó las bases de datos, eran un total de 1.102 pacientes, pero de esas 1.102 pacientes nos tocó excluir a 134 pacientes, porque no contaban con los suficientes datos que nosotros necesitábamos para realizar el estudio. Entonces nos quedó un total de 968 pacientes. De estas 968 pacientes, nos logramos comunicar apenas con 286 pacientes. Las otras 700 se nos perdieron porque daban el número equivocado, no decidieron acceder a la encuesta o simplemente nunca contestaron después de tres llamadas. Los resultados es que, esto es según la encuesta, según el hospital, los datos que tenía el hospital. Entonces, de la N, 968 pacientes que nos quedó en total, el 16% no reclamó el resultado, es decir, 158 pacientes, mientras que 810 pacientes, el 84% sí reclamaron los resultados. De 286 pacientes, que fueron las que nosotros encuestamos, 265 reclamaron el resultado, mientras que 21 no reclamaron el resultado. La principal razón por no reclamar el resultado fue olvido de los resultados o porque simplemente tenían una distancia de residencia al centro de salud muy amplia. Entonces, no se tomaban como el atrevimiento de ir porque era mucho el trayecto. Nos dimos cuenta que toda la mayoría de mujeres en un 56% presentaban una flora vaginal normal, pero un 17,6% presentaron vaginosis bacteriana. También encontramos que un 6% tenía ASCUS y un 3,9% tenía lesión intraepitelial de bajo grado. Bueno, en nuestro estudio se logró localizar a 29,5% de la población, mientras que en un estudio que realizaron en una ASC Bogotá, localizaron el 50% de la población. Nos dimos cuenta que el 7% de las usuarias no reclamaron los resultados. Las razones, como ya se los dije, la principal, olvido, y la segunda es que vivían muy lejos del sitio de atención, entonces no fueron por el resultado. En nuestro estudio, el 55% de las mujeres reclamaron los resultados en menos de 30 días, mientras que en otros estudios nos dimos cuenta que el 14,2% lo reclamó en menos de 30 días y el 22% lo reclamaron después de los 20 días. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015, las mujeres que más reclaman los resultados son las mujeres habitantes de la zona urbana que tienen mayor nivel educativo. Nosotros en el estudio encontramos que, al igual que en la Encuesta Nacional de Demografía, las que más reclaman son las de la zona urbana, pero las que más reclaman son las que tienen menor nivel educativo. Como conclusiones, pudimos sacar las siguientes. Se encontró que la principal razón por la que no reclamó fue olvido. La mayoría de mujeres cree que la citología es la mejor forma de prevenir el cáncer de cuello uterino. A pesar de las estrategias de educación, un pequeño grupo de mujeres no saben cuál es la utilidad de la citología. Esto nos incita a dar más educación en los hospitales para que aprendamos más y para que demos a conocer a las mujeres la verdadera importancia que tiene este examen de tamización. A las mujeres siempre se les explicó que tenían un plazo máximo de 30 días para reclamar el resultado. Y a pesar de esto, algunas no lo reclamaron o lo reclamaron en un plazo después o en un plazo mayor a 30 días. También tenemos que tener en cuenta que un gran porcentaje de mujeres que obtienen resultados anormales no siguen con el tratamiento que deben de seguir ni con el seguimiento. Nosotros encontramos que un 30 por ciento no lo hacían. Muchas gracias. Gracias. El siguiente trabajo se denomina Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexología clínica de los estudiantes de último año de medicina en seis facultades de medicina de Medellín en el 2018. A cargo de un equipo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Escobar. Soy estudiante de once semestre de la UPB. Y les vengo a hablar sobre el estudio Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexología clínica de los estudiantes de último año de medicina en cinco facultades de Medellín a 2018. Entonces, para comenzar, la sexología es la ciencia que estudia la función sexual, el proceso de diferenciación sexual, los trastornos sexuales y la promoción en la salud sexual. En nuestro estudio tuvimos en cuenta tres grandes variables que son los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tienen los estudiantes de medicina que están a punto de graduarse sobre en el área de sexología clínica. Este estudio es relevante, puesto que se ha demostrado que los intentos de suicidio en la población no heterosexual son de tres a cuatro veces mayores que en la población heterosexual. La disfunción sexual femenina es del 41% de las mujeres premenopáusicas. La prevalencia de eyaculación precoz en el mundo es del 20 al 30%. Y el DCM-5 demostró que el 40 al 50% de los hombres entre 60 y 70 años tienen disfunción eréctil. Todos estos aspectos son incrementados debido a la falta de información sobre temas de sexología, a los sistemas de salud, a las creencias culturales que impiden que los pacientes consulten por miedo o por pudor y a los pocos especialistas que existen en el área. Como objetivo general tenemos evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexología clínica de los estudiantes de último año en cinco facultades de medicina de la ciudad de Medellín a 2018. Este es un estudio transversal descriptivo donde la población de estudios son los estudiantes de medicina de último año en la ciudad de Medellín que firmaron consentimiento informado antes de realizar la encuesta. La encuesta fue el instrumento que utilizamos y se creó basado en un consenso de expertos en sexología. En estas indagaban conocimientos, prácticas y actitudes y teníamos un ítem adicional que era si se incluía o no sexología clínica en el pensum de cada universidad. Las variables fueron analizadas como frecuencias absolutas las cualitativas y las cuantitativas con mediana y rango intercuartil. En cuanto a los resultados, en los conocimientos, preguntamos varias definiciones básicas en el área de sexología y nos dimos cuenta que el 57.3% de los estudiantes conocían que era la definición de género y es un porcentaje muy bajito para una definición tan fundamental en el área de sexología. Solo el 55.8% sabían la definición de intersexualidad y el 37.7% solo pensaba, pues era el único porcentaje que pensaba que la orientación sexual era una elección voluntaria. El resto no conocían la respuesta. Y con respecto a las fases de la respuesta sexual, solo el 55.1% de la población conocían las fases de la respuesta sexual. El resto de participantes no las conocían. En las actitudes evaluamos si para los estudiantes era relevante la sexología clínica y el 93.1% estuvo de acuerdo y el 90.5% estuvo interesado en aprender sobre sexología clínica. Cuando se preguntó si se veían afectados por creencias religiosas, la mayoría de estudiantes negaron verse afectados con eso, pero aún hay un 11.9% de los estudiantes que sienten que sus creencias religiosas afectan su práctica clínica. Solamente el 27% de la población se siente seguro en un enfoque y manejo de patologías de sexología y la mayoría de estudiantes se sienten cómodos al realizar un examen genital. En cuanto a las prácticas, notamos que el 77.4% nunca han realizado una historia clínica sexológica y la causa por la que no la han realizado, la mayor, fue la falta de conocimiento y entrenamiento en el área. Cuando preguntamos sobre si tenían sexología en el pensum, la mayoría dijeron que sí, un 76.4%, pero sólo un 32.9% tiene una cátedra específica de sexología. El resto ven la sexología clínica dentro de otros cursos o áreas de la carrera. Listo, ya para concluir, entonces, en cuanto a conocimientos, los estudiantes de último año no tienen claros algunos conceptos básicos sobre sexología clínica que son primordiales en la valoración del paciente para su enfoque clínico. En las actitudes, la mayoría de los estudiantes de medicina de último año consideran que los factores religiosos no afectan su enfoque y manejo a pacientes con estas patologías y además creen que es relevante esta temática en el pensum y están interesados en aprender sobre el tema. En las prácticas, la mayoría de estudiantes nunca han realizado una historia clínica sexológica y en su formación académica aducen falta de tiempo en la consulta médica para realizarlo. Y en el pensum, gran parte de los estudiantes consideran que sí existen cátedras de sexología en su universidad, pero no hay un curso específico de esto, sino que se van dando durante otras materias en la carrera. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el tercer trabajo de investigación que se denomina Prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en USIN Procari. Muy buenas tardes a todos. Nuestro proyecto se titula Prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en la USIN Procari. Somos estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Medicina de la San Martín. Estamos conformados por María Camila Otero, Sara Higuita, Estefani Cañas, Luisa Fernanda, Paola y quien les habla, Miguel López, nuestro asesor, Jorge Emilio Salazar. La sepsis neonatal se considera una condición que amenaza la vida. Se da por un desequilibrio en la respuesta inmunológica debido a una anoxia infecciosa que causa falla multiorgánica. En el contexto de sepsis neonatal, se dan dentro de los primeros 28 días de vida y también la podemos clasificar como temprana y tardía. Lo que nos corresponde en nuestro proyecto, la temprana se da dentro de las primeras 72 horas y está relacionado a factores de riesgo prenatales. Sigue siendo un problema de salud pública porque sigue existiendo una alta mortalidad anual por sepsis. En la OMS en el 2015, cerca del 30% de las muertes neonatales alrededor del mundo fue por causas infecciosas y en Colombia es la segunda causa de mortalidad seguido de las afecciones respiratorias. Es un problema de salud pública bien interesante. Tenemos como objetivo describir la prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en la OMS en Caldas desde mayo del 2015 hasta enero del 2018. Describir las características sociodemográficas, microbiológicas, clínicas de los pacientes que fueron atendidos y determinar la prevalencia de los factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal en la OMS y Procaren. Es un estudio descriptivo de corte transversal. Nuestra población blanca fueron los pacientes que desarrollaron sepsis en ese tiempo y la información se recolectó por una base de datos que nos suministró la UCI y le aplicamos una encuesta la cual fue diseñada por nosotros los investigadores y fue avalada por un grupo de expertos en el tema. Incluimos a todos los pacientes que tenían diagnóstico, bien sea clínico o microbiológico, de sepsis neonatal temprana y excluimos las historias clínicas que no nos prohibieran la información necesaria para generar un análisis adecuado. Finalmente recolectamos 1.042 historias clínicas y 88 pacientes que tuvieron sepsis neonatal temprana. La mayoría de esta población era de sexo masculino, el 55%, así como la población que digamos que de donde era originaria era del suroeste antioqueño en su mayoría y el área metropolitana, casi que el 89%, y la mayoría de la población era del área rural, el 55%. Ya hablando ya propiamente de los factores de riesgo en el caso del contexto de la madre, el 42% tenía al menos un factor de riesgo para aro infeccioso, que es un factor de riesgo para sepsis neonatal, tenían un control incompleto, el 44%, y no se le realizó tamización para streptococco del grupo B en la semana 35 al 80% de las pacientes, que es bastante alto sabiendo que en las guías nacionales se contempla que se debe hacer a la semana 35. La profilaxis intraparto para streptococco del grupo B se realizó en el 94% de las madres, hubo 32 casos de ruptura prolongada de membranas, y hubo 24 casos de corianunitis, que fue la infección materna que más se presentó en este grupo de pacientes, el 73%, como lo vamos a ver enseguida. De los 32 casos de ruptura prolongada de membranas, hubo 14 casos de esas pacientes que al tiempo desarrollaron corianunitis, o sea que fue un factor de exposición muy importante. Y la infección materna, como les he contado, hubo 28 casos de infección materna, la mayoría fueron casos de corianunitis seguido por infección para streptococco del grupo B, vaginosis y ya en un menor porcentaje VIH y sífilis, que fue el 3% nada más. Y de las maternas que no se realizó la tamización para streptococco del grupo B, a la semana 35, el 98% sí recibió una dosis intraparto para la profilaxis para streptococco del grupo B, que se hace con penicilina cristalina. Ya en el contexto de los neonatos, de los factores neonatales, tenemos que el 52% de los pacientes eran prematuros, el 53% de los pacientes recibieron alguna maniobra de reanimación, bien sea básica o avanzada, el bajo peso estuvo en el 47% de los pacientes, hubo 5 casos de muerte, hubo 5 casos de muerte que corresponde al 6% de los 88 casos, y los hemocultivos fueron positivos en el 17%, hubo 15 casos de hemocultivos positivos. Entre los hemocultivos positivos encontramos algo curioso, streptococco del grupo B, por ninguna parte encontramos fue que E. coli, el microorganismo que más se presentó en este caso, seguido de estafilococco coagulasa negativo, estafilococco aureus y enterobacter, que fueron de menor proporción, pero E. coli fue de los hemocultivos positivos que más se presentó. Finalmente, los desenlaces fatales sucedieron más en los pacientes que tenían, o que tenían ese factor, que eran prematuros, y el porcentaje de mortalidad fue el 6%, 5.6% que fue menor a la epidemiología mundial, que es cerca del 20 al 30%, dependiendo pues del lugar y del país. La coreamnionitis fue la infección materna que más se presentó y estuvo asociada, o se presentó al mismo tiempo con parto pretérmino y con ruptura prolongada de membranas. La adherencia al uso de profilaxis para streptococco del grupo B fue alta a pesar de que la tamización fue deficiente y E. coli fue el microorganismo que más se encontró en los hemocultivos positivos. Muchas gracias. 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 Gracias.